En la cuadral y no rojas, compraron una potranca Por rebelde y por cabrona, no pudieron amansarla Y enseguida decidieron, por un potrillo cambiarla Desde que llegó el potrillo, se le notaba lo fino Nadie se lo imaginaba, lo que depara el destino Que el blotmoni se volviera, el consentido del hino Con Everardo en los lomos, iba el de su entrenador Hicieron muy buen equipo, tres Futuritis ganó También un millón de dólares La última vez que corrió Más de un millón en ganancias Solo lo hacen los ligeros Un total de ocho carreras Corriendo de dos añero En una llego segundo Y en siete llego primero Su dueño es un mexicano Y eso a los gringos le escala Como caballo del año Fue nominado en Luciana En poco tiempo ganaron Respeto, dinero y fama Después una enfermedad Provocó que se muriera Nada pudieron hacer Diste tu última carrera Pero esta vez sin regreso Hasta las grandes praderas Nada es eterno en la vida Tal vez esta era tu suerte Lino Rojas está triste Muy lamentable tu muerte En los trajes de Luciana Ya no volverán a verte Ahí en San Luis Potosí Están tus cuatro coronas También están siete fotos Que comprueban tus victorias Ya terminé tu corrido Te quedarás en la historia En la cuadra Lino Rojas Compraron una potranca Por rebelde y por cabrona No pudieron amansarla Y enseguida decidieron Por un potrillo cambiarla Desde que llegó el potrillo Se le notaba lo fino Nadie se lo imaginaba Lo que depara el destino Que el blotmo ni se volviera El consentido del hino El consentido del hino El consentido del hino El consentido del hino El consentido del hino